Hola, recibo un cordial saludo a quienes nos acompañan en Periodismo Público. En las últimas semanas he hablado mucho sobre las vacunas. Cabe ahora responder unas preguntas. ¿Qué es una vacuna? Una vacuna es una preparación biológica creada por científicos. Es decir, hay ciencia y mucha por detrás. En términos sencillos, podemos pensar que una vacuna es un tipo de medicamento que entrena tu sistema inmunológico para que éste pueda combatir una enfermedad con la que no ha estado en contacto antes. Esto es genial. Es decir, si me vacuno, mi sistema inmunológico ya sabe cómo combatir, por ejemplo, al SARS-CoV-2, sin haber tenido el virus, sin siquiera haber desarrollado la enfermedad de la COVID-19. Esto es ciencia. ¿Qué ingredientes contiene una vacuna? Del sinfín de químicos que van dentro de una vacuna, el más importante es el antígeno, que es el componente que genera la respuesta inmunitaria. Aquí está el éxito de las vacunas. En el desarrollo del antígeno. De nuevo, la ciencia por detrás. ¿Cómo se desarrolla una vacuna? Sin importar de dónde venga una vacuna, Europa, Estados Unidos, Inglaterra, China, Rusia, los protocolos que se siguen para su creación son súper estrictos. Hay varias etapas de desarrollo. Son cuatro en total. Aquellas que van desde la fase preclínica hasta las llamadas fase 1, fase 2, fase 3. ¿Qué resultados salen de las fases? Básicamente, obtenemos confirmar que el antígeno produce una respuesta inmunitaria, establecer la dosis a ser administrada, comprobar la seguridad y la capacidad de generar una respuesta inmunitaria en la población. Esto es lo que la ciencia que tenemos desarrollada hasta el momento pone a nuestro alcance. Como puedes ver, no son ocurrencias de X y Z persona que te dice prueba esto o lo otro. Una vacuna no puede ser parte de un discurso político. Administrar una vacuna a la población en época de pandemia como la que vivimos debe ser prioridad nacional. Y todos, sin excepción, debemos contribuir para que esto sea una realidad. Les habló Pablo Araujo, Ph.D. en Biotecnología y profesor universitario.